den gracias al señor porque él es bueno su fiel amor perdura para siempre los ha rescatado el señor entonces hablen con libertad cuenten a otros que él los ha rescatado de sus enemigos pues ha reunido a los desterrados de muchos países del oriente y del occidente del norte y del sur algunos vagaban por el desierto perdidos y sin hogar con hambre y con sede estaban a punto de morir señor socorro clamaron en medio de su dificultad y él los rescató de su aflicción los llevó directo a un lugar seguro a una ciudad donde pudieran vivir que alaben al señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos pues él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra presos del sufrimiento con cadenas de hierro se revelaron contra las palabras de dios se burlaron del consejo del altísimo por eso los doblegó con trabajo forzado cayeron y no hubo quien los ayudara socorro señor clamaron en medio de su dificultad y él lo salvó de su aflicción lo sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra les rompió las cadenas que alaben al señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos pues rompió las puertas de bronce de su prisión partió en dos los barrotes de hierro algunos fueron necios se revelaron y sufrieron por sus pecados no podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte socorro señor clamaron en medio de su dificultad y él los salvó de su aflicción envió su palabra y los sanó los arrebató de las puertas de la muerte que alaben al señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo también observaron el poder del señor en acción sus impresionantes obras en los mares más profundos él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades los marineros se acobardaron de terror se tambaleaban y daban tumbos como borrachos no sabían qué más hacer señor socorro clamaron en medio de su dificultad y él los salvó de su aflicción calmó la tormenta hasta convertirle en un susurro y aquietó las olas qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos que alaben al señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua lleva a los hambrientos para que se establezcan ahí y construyan sus ciudades siembran los campos plantan viñedos y recogen cosechas abundantes cuánto los bendice ahí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan cuando disminuye la cantidad de ellos y se emprogresen por la opresión las dificultades y el dolor el señor derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por tierras baldías y sin sendero pero rescata de la dificultad a los pobres y hace crecer a sus familias como rebaños de ovejas los justos verán estas cosas y se alegrarán mientras los perversos son bruscamente silenciados los sabios tomarán todo muy en serio verán en nuestra historia el fiel amor del señor cántico salmo de david mi corazón está confiado en ti o dios con razón puedo cantar tus alabanzas con toda el alma despiértense lira y arpa con mi canto despertaré el amanecer te daré gracias señor en medio de toda la gente cantaré tus alabanzas entre las naciones pues tu amor inagotable es más alto que los cielos tu fidelidad alcanza las nubes exaltado seas o dios por encima de los cielos más altos que tu gloria brille sobre toda la tierra rescata ahora a tu pueblo amado respóndenos y sálvanos con tu poder por su santidad dios ha prometido dividiré a siquem con alegría y mediré el valle de sucot galahad es mío y también manasés efraín mi casco producirá mis guerreros y judá mi cetro producirá mis reyes pero moab mi lavamanos se convertirá en mi siervo y sobre dom limpiaré mis pies y gritaré triunfante sobre filistea quién me llevará a la ciudad fortificada quién me dará la victoria sobre dom nos has rechazado oh dios ya no marcharás junto a nuestros ejércitos por favor ayúdanos contra nuestros enemigos porque toda la ayuda humana es inútil con la ayuda de dios haremos cosas poderosas pues él pisoteará a nuestros enemigos para el director del coro salmo de david oh dios a quien alabo no te quedes distante y callado mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras acerca de mí me rodean con palabras de odio y sin razón pelean contra mí yo los amo pero ellos tratan de destruirme con acusaciones incluso mientras oro por ellos me devuelven mal por bien y odio a cambio de mi amor dicen consigan a un malvado para que se ponga en su contra envíen a un acusador para que lo lleve a juicio cuando llegue el momento de juzgar su caso que lo declaren culpable tomen como pecado sus oraciones que sean pocos sus años que otro tome su lugar que sus hijos queden huérfanos de padre y su esposa quede viuda que sus hijos vaguen como mendigos y que los echen de sus hogares destruidos que los acreedores se apoderen de toda su propiedad y que los extraños se lleven todo lo que ha ganado que nadie sea amable con él que ninguno tenga piedad de sus hijos sin padre que toda su descendencia muera que el nombre de su familia quede borrado en una sola generación que el señor jamás olvide los pecados de su padre que los pecados de su madre nunca se borren de los registros que el señor siempre recuerde estos pecados y que su nombre desaparezca de la memoria humana pues rehusó mostrar bondad a los demás persiguió al pobre y al necesitado y acosó hasta la muerte a los de corazón quebrantado le encantaba maldecir a otros ahora maldícelo tú a él jamás bendijo a nadie ahora no lo bendigas a él maldecirle resulta tan natural como la ropa que usa o el agua que bebe o los alimentos deliciosos que come ahora que sus maldiciones se vuelvan en su contra y se le peguen como la ropa que le aprieten como un cinturón que esas maldiciones sean el castigo del señor para los acusadores que hablan mal de mí pero a mí trátame bien señor soberano por el honor de tu propia fama rescátame porque eres tan fiel y tan bueno pues soy pobre y estoy necesitado y mi corazón está lleno de dolor me desvanezco como una sombra al anochecer me quitan de encima como una langosta mis rodillas están débiles de tanto ayunar y estoy reducido a piel y huesos soy objeto de burla para la gente cuando me ven menean la cabeza en señal de desprecio ayúdame señor mi dios sálvame a causa de tu amor inagotable haz que vean que esto proviene de ti que tú mismo los has hecho señor entonces que me maldigan si quieren pero tú me bendecirás cuando me ataquen serán deshonrados pero yo tu siervo seguiré alegrándome que mis acusadores se vistan de vergüenza que la humillación los cubra como un manto pero yo daré gracias al señor una y otra vez lo alabaré ante todo el mundo pues él está junto al necesitado listo para salvarlo de quienes lo condenan salmo de David el señor le dijo a mi señor siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies el señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos cuando vayas a la guerra tu pueblo te servirá por voluntad propia estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana el señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec el señor está a tu derecha para protegerte derribará muchos reyes cuando estalle su enojo castigará a las naciones y llenará de cadáveres sus territorios destrozará cabezas por toda la tierra pero él se refrescará en los arroyos junto al camino saldrá vencedor alabado sea el señor daré gracias al señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo qué asombrosas son las obras del señor todos los que se deleitan en él deberían considerarlas todo lo que él hace revela su gloria y majestad su justicia nunca falla él nos hace recordar sus maravillosas obras cuánta gracia y misericordia tiene nuestro señor da alimento a los que le temen siempre recuerda su pacto ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones todo lo que hace es justo y bueno y todos sus mandamientos son confiables siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos que es santo e imponente su nombre el temor del señor es la base de la verdadera sabiduría todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría alábenlo para siempre alabado sea el señor qué felices son los que temen al señor y se deleitan en obedecer sus mandatos sus hijos tendrán éxito en todas partes toda una generación de justos será bendecida ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre la luz brilla en la oscuridad para los justos son generosos, compasivos y rectos les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente a estas personas no las vencerá el mal a los rectos se los recordará por mucho tiempo ellos no tienen miedo de las malas noticias confían plenamente en que el señor los cuidará tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados sus buenas acciones serán recordadas para siempre ellos tendrán influencia y recibirán honor los perversos lo verán y se pondrán furiosos rechinarán los dientes de enojo se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas los sinés te asegura que las nuevas son las mais over de las que sale los